El taller consiste en fomentar los valores cristianos desde el punto de vista evangélico un liderazgo, un liderazgo que sea misericordioso, un liderazgo como Cristo, un liderazgo donde el joven de verdad se entra a otra tonalidad, no simplemente de un desprecio, una marginación o a veces no de un reconocimiento en lo que hace el joven, sino desde una manera evangélica, una manera misericordiosa, donde se pueda rescatar a muchos jóvenes que la sociedad misma ha excluido y poder desde ahí estar con ellos, encontrar un liderazgo desde esa humillación, desde esa marginación y poder rescatar nuestra sociedad juvenil. ¿Cómo los jóvenes pueden llegar a participar de este evento? Es importante en primer lugar tratar de tener a estos jóvenes líderes ya comprometidos como dijo el padre en primer lugar, porque a través de ellos el joven evangeliza a otros jóvenes, el joven tiene otro diálogo con los mismos jóvenes y a la vez también su vida del joven, ya es un ejemplo de cambio para otros. Entonces la manera exacta es que el mismo joven, adoctrinado, comprometido y con esas ganas entusiasmadas de querer encontrar verdaderamente a Cristo en su vida, hace el cambio siempre de su medio social como otros jóvenes. Eso es lo más importante. ¿A cuántos jóvenes van a participar de estos talleres? En sí, la inscripción está abierta como para 500 jóvenes, pero hasta el momento, hoy en día, nos han confirmado 200 jóvenes en su participación. Vienen desde Piura, Tumbes, Chiclayo, Trujillo, Guaraz y las demás jurisdicciones del norte que no lo tengo a la mano, pero vienen todos ellos, una delegación numerosa de cada uno de ellos. ¿Se van a realizar dos talleres, uno para líderes y otro para profesores? Sí, se va a dar simultáneo. El taller de líderes va a ser dirigido por un coach que sabe verdaderamente de los temas y el taller de asesores va a ser dirigido también por un grupo que se llama Barraquel, que es de Cajamarca. Ellos van a dirigir a los asesores, a religiosas y también sacerdotes y laicos comprometidos que van a dar una temática y metodologías nuevas de acuerdo también a nuestra actualidad y de acuerdo al año de la misericordia que el Papa lo ha anunciado. ¡Gracias!